Soy Santiago Montovio y he ido a algunos libros, en especial el último, Nicaragua por dentro... ...que nace de una vivencia de la poesía de Nicaragua y de Darío. Fui invitado el año pasado al Festival de Granada... ...y luego me quedé dos semanas más para dar una conferencia sobre Darío... ...presentar este libro... ...y son los poemas escritos en esta estancia en Nicaragua. Voy a leer un poema que refleja esas vivencias. Estos días en Nicaragua, estos días en Nicaragua... ...noche, alba, poesía, música, alma, Darío y sus sombras, la voz que es y aún no se acompaña. Nicaragua por dentro, Nicaragua en el corazón, Nicaragua adentro, adentro Nicaragua. Adentro, en la sangre y en el alba y en los sueños que hay escondidos adentro de la sangre... ...en los sueños de esa alba, en la pureza de su agua fresca. Adentro, Nicaragua, Nicaragua adentro, allí, adentro, desde donde se canta. Donde nace y se da el canto, de la noche en el alba.